La concentración de agricultores afectados por la falta de buenos caminos para sacar sus productos fue todo un éxito, delegaciones de los 70 recintos llegaron a Paraíso de las Pilas para sumarse a la protesta Falta todo papito, falta el carretero, todo está puro hueco, nosotros no tenemos como sacar la fruta de invierno peormente que los carros andan cada rato, andan esos cañeros ahora de verano peormente dañan los carreteros que no se puede sacar el producto o nada, todos los cañeros andan trabajando todo el verano y esos carros hunden más el terreno y no tenemos como trabajar nosotros, sacar nuestros productos Sobre la energía eléctrica mencionó Nada, por ahí donde están casitas, por ahí saltadas, salteadas que hay casitas los que tienen plata que ponen en alumbrado, los pueblos no podemos poner en alumbrado Muy peligroso para nosotros porque andan tantos mañosos que vienen de otras partes a robarnos acá andan todos los mañosos, vienen de todas partes, de los pueblitos de todas partes que hay aquí vienen a robar por acá ¿Ustedes están afectados? Afectados todos los que andan por acá, el ladronismo bastante oiga Las aspiraciones de los agricultores son múltiples Pedimos que nos vienen a arreglar, nos vienen a cuidar, nos mandan policía, nos mandan encargados para los que nos cuiden por acá porque estamos afectados de los carreteros también pues están afectados los carreteros y ahí se acuden ellos porque está dañado y ahí se cuidan ellos a robar Nosotros sembramos de todo papito lo que da el producto de aquí, plátanos, de todo producto Yanina López, también de la zona, se sumó a las protestas por la falta de caminos arreglados El arreglo del carretero pues, porque eso de verdad es que ya no vale y ese montarrero que tiene Adelca que ya no cierra el camino ya nosotros queremos que nos rocen ese camino pues Ahora mira ese día pues que iba un carro y nos caímos de la moto Ese día el camino está chiquitito, ya no está ancho en las fábricas de Adelca ¿Ustedes necesitan que les arreglen el camino? Claro que nos arreglen el camino pues, eso es lo que necesitamos nosotros Las voces por la falta de atención al agro fueron muchas Lo que pasa es que allí del 9 para Barcelona, la vía de Barcelona Eso es un polvadero, eso está pésimo ese carretero Solamente arreglan hasta el 9, ahí le toman foto como una pantalla para que vean que todo el carretero está arreglado pero no está todo el carretero arreglado Necesitamos también alumbrado, nosotros tenemos una iglesia evangélica eso todo es oscuro, es peligroso, la gente roba Eso es lo que pedimos nosotros Los agricultores, según dijeron, se cansaron del olvido de la prefectura del Guayas Vicente Pecho, Telemilagro